Kioto es una importante ciudad de Japón, localizada en la parte central de la isla de Oshu. Es la capital de la prefectura homónima y tradicionalmente también ha sido considerada capital de la región de Kamsal, aunque ésta sea sólo una referencia geográfica más que un territorio administrativo concreto. Asimismo, está integrada dentro de la región metropolitana de Keianshin, compuesta por las áreas circundantes de las ciudades de Osaka, Kobe y la misma Kioto. Cuenta con una población de alrededor de 1.474.000 habitantes, situándose entre las ciudades japonesas más pobladas. El área total del territorio de la ciudad es de 827 kilómetros cuadrados. A pesar de que Kioto es la romanización más correcta del nombre en japonés, el nombre de la ciudad es Kioto en español. Su importancia histórica se debe al hecho de que entre los años 794 y 1868 constituyó la capital de Japón, acogiendo la sede de la corte imperial y otras instituciones. En el año 1868 el emperador Meiji decidió trasladar la sede de la corte a Tokio, quedando la ciudad definitivamente en un segundo plano. Durante la Segunda Guerra Mundial fue la única gran ciudad japonesa que no resultó bombardeada por la fuerza aérea estadounidense. Por esta razón, a día de hoy sigue constituyendo una de las importantes urbes japonesas, con un rico patrimonio histórico, artístico y arquitectónico. El 11 de diciembre de 1997 tuvo lugar en esta ciudad la firma de un protocolo que perseguía el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global. El acuerdo internacional acabaría siendo conocido popularmente como el protocolo de Kioto. El 11 de diciembre de 1997 tuvo lugar en esta ciudad la firma de un protocolo de Kioto. El 11 de diciembre de 1997 tuvo lugar en esta ciudad la firma de un protocolo de Kioto. El 11 de diciembre de 1997 tuvo usado la fórmula de Kioto.